que a veces mucha energía negativa no son fuertes a usted también le va a ayudar a relajarse buenos saludos amigos, hoy nos encontramos aquí con la niña Victoria voy a realizar el masaje del cuerpito entero es un gusto saludarles y como ven voy a realizar el masaje mando saludos, bendiciones para todos que nos miran gracias Paulina bueno voy a hacer el masajito, he elegido un poco de crema para hidratarle la piel y un poco de aceite también para darle ese aroma y el relajamiento que necesita como siempre, relájese despejamos la mente, abrimos espacio siempre aquí en la parte de la frentecita, la sien a veces hay mucho estrés, los nervios le viene el dolor de la cabeza este masajito va a sentirse relajadita va a sentir más el cuerpo más ligero siempre con la intención de generar ese bienestar a su cuerpo, a su mente, a su corazón también le voy a la parte del cuello siempre para arriba por las células, por el flujo de la sangre para facilitarle su mejor funcionamiento muy importante aquí tengo que hacerle aplastarle un poquito más fuerte porque aquí están los tendoncitos que son duros para lograr eso igual aquí en las mejillas la parte de la cara la parte de la cara las orejas también el cartílago también voy a el cabellito es muy importante porque el cuero cabelludo cabello está presto a las malas energías por eso es que se maltrata se ve opaco el masajito al cuero cabelludo le ayuda al flujo sanguíneo mejor funcionamiento le ayuda para que pueda pensar con claridez de manera relajada no va a sentir ninguna presión angustia le ayuda mucho voy a ir abriendo el cabellito voy a cepillarle para ayudarle al cuero cabelludo para su flujo sanguíneo a los tejidos a esas células que se encuentran dormidas obstruidas eso le causa ese estrés se torna a estar pensativa como siempre con las llumitas de los dedos es más delicado un poquito fuerte aquí porque aquí tenemos el hueso igual por partes igual por partes las llumitas de los dedos eso no tiene en esa suavidad el brillo necesario muy fatigada muy es nerviosa también eso le ataca el estrés voy a hacerlo muchas veces así con el cabellito porque necesitamos bastante relajamiento en el cuero cabello le noto bastante estresada estoy sentido muy cansada así es que estoy sentido muy cansada ¡Suscríbete al canal! Voy tomando así partes del cabello También para ayudarle un poco a oxigenar Voy a tomar del centro Voy a tomar de esta parte Voy a terminar cepillando también Ahora voy a darle un masajito aquí en la parte de los hombros Siempre aquí es donde se carga el estrés Se ve muy tenso Y si está bastante tensa Con la yemita de los dedos Siempre me gusta dar el masaje primero Luego conforme se va aflojando el músculo Relajando Voy utilizando Los dedos Los huesitos Muy tensa esta parte de aquí El brazo este iría muy rápido ¿Qué pasa? Y ya está. el otro brazo y 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 ha estado muy pensativa muy preocupada un poquito voy a hacerle fuerte aquí está muy tensa y voy a hacer un giro así y ya está muy relajada el cabello está muy manejable fácil y 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 que es con los pies este lado está muy cargado más el estrés masajito a los dedos también y 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 se inflama a veces cuando hacemos bastante fuerza y siempre me gusta también el masaje con los palmitas de las manos que de forma general le vamos dando ese efecto de más fuerte al músculo le aplastamos y la parte esta está muy resfriada también siente a veces el dolor de los huesitos no tanto por la falta de vitaminas también es porque estamos expuestos a las temperaturas bajas altas por eso por eso es importante cuando le hago el masaje también hacerle con aceititos templados por eso le utilizo la crema y el aceite para que sea templado y no le venga a causar ningún tipo de inflamación siendo muy cálido a su cuerpo eso le hace que usted esté presta para 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 el dolor de los brazos por el frío así es que esta crema que se hace le doy el masaje no le impide que no pueda enseguida tocar el agua fría porque es templada es muy importante saber eso también porque luego se le puede dar como una recaída esta está muy inflamado los tendones de esta mano ve tenemos aquí me gusta tomar este dedito que es el centro del me ayuda a notar donde está más inflamado eso ahora la palma de la mano eso bien aquí las tres partes tienen que estar bien tomadas esto es como el árbol de la vida todo nuestro cuerpo nuestra mano se divide en tres aspectos aquí la manita que es el amor la salud y lo económico el dinero aquí f aquí con parte del músculo y lo hay dos separating notan mucha uniformidad ahora voy a darle el masaje en las piernas aquí tenemos más músculos grandes entonces el masaje tiene que ser un poquito más complejo le aplasto aquí para darles esa resistencia en los pies si es muy importante para arriba eso si, ahora en las personas adultas es más, usted no es mucho porque aún goza de una salud radiante a veces en las piernas se crían las varices por eso es muy importante ser para arriba haciéndolo de para abajo estaríamos ayudando a que se torne a reventarse o más inflamarse muy importante así no le duele nada siempre un poquito fuerte aquí porque tenemos músculos grandes aquí en menos vamos a dar las piernas voy a utilizar el rodillo igual es delicado con esto permite más uniformemente constante también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ha sido relajado el músculo. Ahora le vamos a dar más tuñe finta, así. Esta parte de aquí, es igual a ti. Vamos a dar más tuñe finta. Gracias. 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 la crema para hidratar igualmente el aceite para que sea manejable la piel para no irritarle tal vez alguna parte que le haga duro que sea necesario la crema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no